Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero duele más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me cansé Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré